Entonces, Yalis, tú nos acompañas desde Morelia, Michoacán, Ciudad de Ila. Bueno, Michoacán es muy bonito. Platícanos, por favor, tú qué te llevas en este segundo taller, ya con la práctica que tienes, ya con la experiencia, decidiste hacer algo más como para formalizar un poco más tu formación, ¿verdad? Totalmente. Platícanos de eso, por favor. Me llevo primeramente mucho material muy bueno, unos discos con muchísima información, muchos libros y mucha preparación para las siguientes terapias que voy a tener que dar. Los disquitos, aquí están. Y muchas copias, información, muchos apuntes. Tengo más. O sea, para tener mejor, ahora sí que a mis pacientes, porque hay cositas que de repente se nos brincan y decimos, ay, pues, ay, como vaya siendo. O pensamos que nada más viendo algún video, pero no vemos las palabras claves. Las técnicas. Hay muchísimas técnicas muy importantes, este, por ejemplo, como que la sugestión, que este, muchísimas que nos enseñaron las de las adicciones, no les voy a decir porque tienen que venir, sino que chiste tiene. Pero, pues, vienen muchas cosas muy, muy padres, muy interesantes. Desde lo espírita, que la verdad, como mencionaron antes, no podemos estar jugando con ese tema, ni hacerlo como de, vamos a ver qué sucede. O, ay, vamos a ver qué pasa. Porque son cosas muy delicadas. No podemos jugar con las personas. Sean, sean, este, en forma etérica o en forma materia. No se puede estar jugando. Esto debe ser con mucha preparación. Lo que yo siento. Excelente. Y entonces, ¿estás llevando aparte de todo tu material? Muy grandes, muchísimos amigos. También, aparte de todo eso, me llevo grandes experiencias. Y lo más importante, mucha sanación. Empiezo otra vez de nuevo. O sea, vacía mi copa y la empiezo a llenar otra vez. ¡Ay, qué bonito! ¡No, no, no! ¡Qué bonitas palabras! ¡Me encantan! ¡Qué bien!